A aquel muchacho que me ganó para Cristo, él se esforzó, me evangelizó, fui a esa célula, acepté a Cristo y él me apoyó en mis primeros hijitas. Yo no sabía nada, yo no sabía lo que daba en San Juan, que te dice nada. Pero la sé que había en mí, comencé a leer la biblia, aquel muchacho me llamaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, se hizo bien, bien más amistoso de lo que habíamos sido en el mundo. Entonces, tuvimos una relación bien especial, fue mi hermano, fue más que mi hermano, fue algo lindo conmigo. Te entregábamos los 10 de vino juntos, muchas veces entregábamos los ayunos con una tacita de café y un pedazo de pan cada uno. O sea, no queríamos más, queríamos ser delincuentes, solo queríamos de robar y tantas cosas. Ahora que la mujer, teníamos que luchar con la corriente para serle fiel a Dios. Entonces, los 10 de ayunos entregábamos con una tacita de café y un pedazo de pan y entregábamos hasta una semana de ayunos completos, viajando para la gloria del Señor. Y un día, me abraza este muchacho, me dice, Anonso, tal fecha, vamos a comprar un pastelito porque voy a cumplir el año. Me dice, yo quiero que estés ahí. Me abrazó de una manera que aún la recuerdo. Sentí ese abrazo muy fraternal, lo sentí de corazón y con todo su ser. ¿Qué día va a ser? Va a ser dentro de una o dos semanas. Me dijo así, yo quiero que estés ahí. Así fue, cuando estaba trabajando en un lugar donde había pandillas contrarias y él mandaba sus tapajes todavía. No sé cómo fue que lo controlaron al muchacho. Pero venía allá para su casa, el mismo día de su cumpleaños, que estaba cumpliendo 20 años. Ese día, él subió al autobús y una motocicleta interceptó el autobús y los balacianos nos enviaron al pobre pobre. Yo venía de la iglesia porque en ese tiempo yo me congregaba en iglesia el INCENTRAL de San Salvador. Para ir a la iglesia salen los buses de la colonia, entonces ya veníamos del servicio en el bus para la casa. Son como 40 minutos de recorrido que hace el bus. Entonces, un hermano líder de la zona se paró en el autobús y dijo, hermano, Dios lo bendiga. Tenemos una mala noticia. Tenemos luto en la zona y necesitamos el apoyo para que ustedes acompañen el cuerpo y la familia de nuestro hermano Eliseo. Entonces, Eliseo, bueno, yo conocía a un montón de Eliseos, muchísimos. Entonces, ahí el hermano dijo, y me refiero al hermano Eliseo, al joven que siempre lo miramos como el hermano Alonso. Nuestro hermano Eliseo acaba de morir. Dios mío, yo en ese momento iba directamente para su casa porque me había dicho que quería que yo estuviera con él. Estuviera en la casa de ellos con un reunido ahí para motivarlo y darle gracias a Dios por su baño de edad y todo. Entonces, llegué, me bajé a un autobús, llegué corriendo a la casa de él. Y voy viendo aquella nostalgia, aquella tristeza, que había inundado en aquel hogar. Se me queda viendo la mamá con lágrima en su rostro y me dice, hijo, se nos fue Eliseo. Entonces, fue difícil. Cuando de repente encienden la televisión y en el noticiero sale la noticia. Inmediatamente, después de que mi hermana me ha hecho eso, que había matado a su hijo, apareció la noticia. El joven fue acribillado después de salirse del trabajo por un desconocido, joven que respondía el nombre de Eliseo y comienza a llorar. Y fue algo duro. Pero yo sé que el trabajo que le hizo en el hermano para Cristo sigue aquí. Ya ese es un pacto que me daño para Cristo, se ha movido. Se fue. Pero el trabajo aún suyo, que se fue. Yo no había dejado perdiendo la palabra de Dios. Yo no me he tenido pienso en regresar a placer que han tenido en pruebas, muy felices, muy padre. He llegado a hacerla. Me he cambiado desde el alma. Pero se me dio, pero eso no sé. Pero a mí, 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 a mí. Y pronto, que la valencia es esa. Siga adelante, mi hermano. Pronto esta carrera se va a terminar. Pronto esa enfermedad de la gloria va a dejar de ser. Pronto esa tristeza que le inundan se va a terminar. Y estaremos con el Cristo en la gloria. Estaremos con el rey de Dios, Señor de los señores. Con el amable. Tu entenderte, mi hijo, que él te los ama. Pronto que la justicia de la tierra, hermanos, será cumplida cuando Cristo venga a agregar a su pueblo. Todo se va a terminar. Todo se va a terminar. Ahí en el cielo no habrá llanto y dolor. Ni habrá necesidad de la luz del sol. Porque la gloria de Dios inunda aquel lugar. tenemos que estar preparados si la muerte llega hoy que usted esté bendecida para la gloria de Cristo hermano, es de ser no la torcida, si hay cosas que todavía no están bien con Dios metamos al camino, eso dice la Biblia bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque ellos descansan de sus trabajos y sus obras siguen sus obras siguen yo sé que algunos tuvieron padres cristianos en sus países que lo destruyeron en el camino de Dios ya murieron y quizás no pudiste estar con ellos por algunas razones no tuviste quizás la oportunidad de darles un último Dios en tu país porque estás acá, pero recuerda que el anhelo de ellos es que siempre tú siguieras en el camino de Él, y si todavía no tenías convertido en Dios, te decía el hijo, búsquelo a Dios ahora que estás buscando a Dios, échale para adelante, lucha, pelea a la bancaria, y un día si tú eres mil aviones, vamos a ver los caminados, y un día hermano, un día con el ser, que queremos a nuestros familiares, que un día estuvieron con nosotros Hace una semana perdí una sobrina se me murió una sobrina, y fue difícil bastante difícil, hermano, muy duro yo creo que algunos hermanos dieron cuenta que tenía una niña enferma, y fue muy duro pero Dios decidió llevársela y mi hermana cayó en depresión y todo fue muy difícil, muy duro para ella pero toda prueba trae su corderito para que tú le ofrezcas en acción de gracia toda prueba que Dios permite llegar a tu vida tiene que estar pendiente del corderito que va a llegar por ahí para que tú le des gracias a Dios esa prueba hizo que mi hermana regresara otra vez a los caminos de Dios porque mi hermana ha sido bautizada en agua mi hermana ha servido a Dios mi hermana ha tenido una vida de bendición y de devoción para Dios pero estaba alejada del camino de Dios Dios tuvo que tratar con ella Dios tuvo que pegarle fuentes para que ella entendiera que Dios quiera un trato personal con ella entonces esa prueba fue difícil esta semana pero Dios trajo el corderito que fue el que Greas se reconcilió si tiene una prueba grande si tiene un problema difícil vendrá tu corderito para que le dé la gloria a nuestro Dios aleluya cuánto me dicen al Señor en esta mañana sigamos adelante y no veamos atrás termino con esto usted que todavía no tiene a Cristo en su corazón que espera para venir a los pies del Maestro que espera hoy es un día aceptable de salvación vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por esta mañana este llamado no quiero ser corto pero no quiero ser directo usted que está aquí en este lugar que no tiene a Cristo sepa que si usted está aquí es porque Dios la ama y el Espíritu Santo le está ofendido usted que está ahí que no tiene al Señor y que desea entregar su vida a Cristo venga a los pies del Señor no diga hermano mañana que es ahora mañana puede ser demasiado tarde mañana usted se puede morir mañana yo me puedo morir la diferencia es que tengamos a Cristo en el corazón la diferencia es que usted tenga el seguro de la vida eterna que es a través de la sangre de Cristo amigo a usted que está en la invitación a ir a un piedre le invitamos a que llegue a los pies de ese nombre usted que está por ahí venga a los pies del Señor venga 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 Dios la ama a través de la sangre de Jesucristo que es morar por su vida venga 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 la mejor decisión que usted puede hacer es entregar su vida a Cristo la mejor decisión que usted puede hacer es entregar su vida al Señor no va a recorrer hermano venga del camis azul ustedes le están invitando ahí Dios la ama quede morar por su vida usted que está aquí en este lugar que necesita de Dios venga a los pies de Jesucristo algún hermanito que me ayude con el teclado para mientras hago tu llamado, solo me voy a tardar poquito tiempo, no voy a extender mucho este llamado porque lo quiero hacer directo, directo para usted, amigo usted que le está evangelizando, usted que está aquí, venga a los pies del señor, mañana puede ser demasiado tarde, mañana la oportunidad se puede terminar y será difícil, ahora la oportunidad se abre para sus filas y ustedes dan sus mensajes y ustedes dicen, no, mañana puede ser que la vida se pueda la vida se muera, puede ser que la vida se le va a dar que usted perezca, pero el Dios no va bien para su vida, pero ¿qué es lo que no va el corazón? usted que no le está sintiendo al señor ¿qué espera para venir a Cristo? la oportunidad se está terminando no debe para mañana, lo que es hoy usted pueda arreglar con el señor mañana será difícil a Dios que usted no necesita, ya me gusta hablar de la gracia, porque no se entrega su corazón a Cristo, Dios te ama o necesita que me, no se entrega la gracia, porque sea contigo daño la oportunidad de servir al señor si no le dices mal, no te va a dar a ti siempre no necesito de Dios pero no hace mal lo que diga que no necesita del Señor todos necesitamos de Dios aquí entra el cielo de fiesta ya no te van a ver el frente que tú no tienes una victoria pero no queremos que solamente los trabajadores sean parte del fraileo de salvación sino también que sea usted también queremos que usted conozca a Cristo también queremos que usted venga a los pies del Señor amigo, no te tardes más puede ser hecho mañana si usted se fuera o si usted es una brucia espírita o una mortal y diga, tu vida es el cabo del Señor tu vida ha hecho caso a aquella mañana que usted pensaba pero lo que se ha dado mientras hay vida y esperanza pero hasta cuando vamos a tener la vida si había sedido, un minuto si había sedido, un minuto pero Dios te aguante háganle la oración del mundo por ahí con la miseria, por favor y vamos a orar no hay nadie más vamos a orar de ti vamos a tener nuestras manos para orar por el hermano el oriente tomó la decisión el enemigo se va a levantar pero la iglesia no va a declarar para Cristo la iglesia va a pedir fortaleza para él la iglesia va a pedir que Dios le ilumine su camino la iglesia va a pedir que Dios lo libre pueda hablar para el diablo que si no lo van a decir sobre él porque el alma de la Padre una alma al diablo es una gran presa para el diablo si esta persona es mujer si ella es mujer pero no tiene nada es una maldita porque la persona pues puede hablar de una mamá padre, la gloria de Jesús la gracia, señor madre mía es una mamá que va a dar la atención sobre la audidad que nos habla que tú presentes, señor de nuevo, padre se está progresiva que lo fortaleza, señor que lo fortaleza, señor que lo fortaleza, señor que pide, señor que le hagas y mantén expresar sobre su vida que pide que hagas algo especial en su ser maravilloso Dios en el nombre de Jesús fortalécelo en el nombre de Jesús ayúdalo en el nombre de Jesús dale victoria en el nombre de Jesús padre, prepárate hasta el día de tu venida maravilloso padre con su día que tú te lo quieras llevar juntamente con nosotros en el nombre de Jesús amén y amén cuando le damos los frutos para más al señor bien, bien, bien solo le quito un minuto para decir algo allí gracias a Dios vamos a seguir el testimonio para que usted lo escuche y su narco para que usted diga a su hijo hijo, bien escuche este mensaje para cuando yo falte usted que no quiere escuchar la voz de Dios hijo, prevele que en el campo de la cual le voy a poner este testimonio para que cuando yo falte usted se acuerde cuánta falta es una madre y un padre cuando ya no están porque a mí me hicieron falta demasiado pero con un padre en el cielo así que ya no el CD de mi testimonio es audio ese audio está grabado bueno el video pero hablando del audio está grabado en la iglesia el hermano Dalín Cruz de Iglesia Pediel ¿cuántos lo conocen? amén así que estuvimos grabando ese video ahí ahí está el CD está rematizado en el CD o sea está con un audio muy bonito se escucha muy bonito de gran bendición lo ando ahí con las portadas y todo si usted quiere conocer al muchacho que yo conté ahorita que me ganó para Cristo se dan a portar el testimonio es uno de ellos que me ganó para Cristo y ya se murió pero ahí está el mensaje ahí está la obra que es eso de ganarme para Cristo ¿cuánto vale ese CD? yo no vendo los CDs porque Dios no me lo ha permitido y no lo voy a hacer con la ayuda de Cristo usted se lo puede llevar free gratis porque usted me está ayudando a predicar la palabra del Señor así si usted quiere un CD de mi testimonio se me acerque la parte de atrás mis hermanos ven un testimonio yo con mucho gusto se lo proporciono gratuitamente ayúdenme a compartir la palabra del Señor me interesa tanto compartir la palabra con los jovencitos con las jovencitas con los adultos y con los ancianos así que ahí están los CD de mi testimonio de poquito acérquese yo le regalo uno y me ayuda a predicar la palabra del Señor que Dios le bendiga amén